Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Un video más. En esta ocasión haremos un comparativo entre dos marcas que proporcionan alimentos a Discus. Tenemos a Tetra y tenemos a Tropical. Tropical con Discus Granulate de 50 Plus y el Tetra Color de Tetra. En cuanto al tamaño, el de Tetra tiene 300 gramos, un bote bien construido. Tiene fecha de coeducidad, número de lote, todo lo que debe de tener. Y es una tapa cerrada. El de Tropical es de 440 gramos, es un poquito más pequeño. Y tiene esta parte de acá que se agradece mucho. Es un dispensador al cual podemos girar al momento de estar dando alimentos. Y podemos, no necesitamos meter las manos al bote para poder hacer las cosas. Ok, entonces, luego lo más importante, pues creo que está acá atrás. Los dos tienen información nutricional. El contenido de proteínas de Tetra es 47%, la grasa 6%, fibra 2%, la máxima mixture es del 6% y fósforo de 1.3% que es algo importante. Aparte de eso, adicta vitamina C, 100 microgramos por kilo. Y en Tetra, perdón, en Tropical, vemos que tiene más proteínas, es un 50% más proteínas, más grasa 7.5, más fibra. Y también nuestro que es humedad máxima es de 8%. Aparte de eso, otra cosa importante son los fosfatos que están de aquí, bajan a 0.7%, es decir, que va a haber menos fosfatos en agua. Este es un producto de Polonia y este es un producto alemán. ¿Qué otras cosas importantes? Bueno, el color lo logra a base de metilsantinas y de extracto de rosemary. En cambio acá, el color lo podemos obtener o lo obtenemos a través de extracto de pimiento rojo. Y otra cosa importante es que nos aporta hierro y algunas vitaminas, aparte de la vitamina C, nos pone vitamina D y vitamina A que Tetra Color no lo hace. Los gránulos son prácticamente iguales, son gránulos muy pequeños, de la misma coloración y no hacen ninguna diferencia. Los dos productos son de hundimiento lento y para comida en el fondo. Esto es importante ya que los discos no son peces que se alimentan de la superficie, sino que la tendencia de ellos es comer de la grava o del suelo mismo del acuario. Por lo tanto, que se hundan está bien. Y pues con esto hemos terminado el review. Básicamente en características, Tropical es el ganador y esperemos también que ustedes lo tomen en cuenta. Recuerden que los discos necesitan muchas proteínas y este lo toman a través de su alimento. En la prueba final, a la derecha tenemos Tetra y a la izquierda Tropical y estos son los degustadores. Vemos cómo bajan los granos. Y nos hacemos para atrás indestiertamente los prueban. No hay una diferencia marcada para ellos, pero ustedes deciden si van a otorgarles cuarenta y tanto por ciento de proteínas o cincuenta por ciento de proteínas a sus peces. Si el video les gustó y les sirvió, les agradecemos un buen like y que compartan con sus amigos. Muchas gracias.